bienvenidos welcome benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración la creación y la conexión ofrecen aquí los esperamos y aquí nos quedamos tenemos eso sí una muy edulcorada patología vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación y ahora vamos a hablar bienvenidísimos todos a esta edición de metralla rosa hoy tengo el inmenso gusto el placer de presentar a javier weyler músico de excepción que también es productor musical que también es técnico de sonido que también es comunicador social javier nació en buenos aires en argentina pero pasó gran parte de su vida en caracas donde se inició como músico como baterista de su agrupación claro oscuro y después de graduarse como comunicador social se vino a la ciudad de londres para estudiar ingeniería de sonido lo que javier probablemente no se imaginaba ni en sus sueños más salvajes es que iba a terminar siendo por ocho años y medio el baterista de stereo phonics una de las agrupaciones más importantes e interesantes de la escena británica e internacional la razón por la que personalmente me enorgullece inmensamente tener a javier con nosotros hoy es porque quiero dilucidar cómo se logra hermanar cómo se logran hermanar dos bestias que parecen siempre tan enemistadas la del flow creativo y la creación artística y la de el rigor técnico y la especialización tecnológica gracias javier por aceptar la invitación yo conozco a javier desde caracas y me encantaría porque nunca hemos podido conversar así como con tanto lujo de detalle acerca de tu vida que me contaras de tu padre meses en una entrevista escuché que también era músico y que la razón por la que a los 13 años pudiste tener como unos pies pedazos para armar una batería fue justamente porque él era músico sí sí ok un poco incluso un poco más atrás una de las cosas que yo creo que me empezó a conectar con el proceso de grabar y el proceso de escuchar música fue el hecho de la inmigración obviamente de argentina a venezuela en esa época nosotros tú te acuerdas de cuando llegaste a caracas no 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 yo era o sea no tenía un año y piquito o sea nada o sea yo prácticamente me crié en venezuela no pero nosotros pasamos mucho tiempo íbamos a por lo menos dos veces al año argentina entonces nos quedamos mucho tiempo en argentina y la crianza cultural argentina comparada a venezuela son muy distintas entonces yo siempre tuve esa dualidad de acentos de hecho tú hablas con un argentino inmediatamente te switchegas al acento no yo argentino no tengo acento pero sí depende con quién esté hablando pero una de las cosas que nosotros hicimos mucho con mi papá es que él tiene un grabador y nosotros en vez a veces en vez de escribirles cartas a mi abuelo les grabamos conversaciones y eso después nos mandaba una grabación y así entonces siempre hubo ese como interés del por qué ponernos grabar con un micrófono del sonido y mucho pasaba que mi papá tenía su guitarra y cantaba en la casa siempre fue una manera digamos de aficionado pero de alguna u otra manera te influencia te hace influencia en cuanto al tipo de música que vas a escuchar ¿Qué oía? mi papá mucho beatles muchísimos los beatles y después si le gustan como cosas contras que si kenny rogers y cosas así no parece tan loco no 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 tan descabellado no tan descabellado exacto pero sí todo lo que eran los beatles rolling stones eran más mis tíos mi mamá un poco más también rock argentino muchísimo sí pero el rock argentino me llegó no tanto de la mano de mi papá y mi mamá fue más un descubrimiento personal a través de amistad y a través de conectarme con amigos y músicos en Argentina de hecho claroscuro tenía un sonido muy indie sureño sí y además que en esa época cuando yo empecé a hacer música con claroscuro que en el principio de los 90 el referencial más importante en esa época de rock sobre todo era el rock argentino y Soda Stereo básicamente bueno es que si te acuerdas en Argentina y va bueno Fito Paz, Soda Stereo, Charle García eran como los tres que siempre iban a tocar y después bueno tuviste algunas cosas que como espineta que fue a tocar y la cura que después más tarde cosas así pero referencialmente el rock argentino el rock argentino es rock español ¿sabes? que no había mucho más no había más nada en esa época no había un rock mexicano o una escena desarrollada no había luego llegó como con Café Tacuba Exactamente toda esa movida y ahí empezó a cambiar pero lo que a mí me pasó fue que mi hermano empezó a indagar un poco que quería tocar guitarra y en un viaje que hicimos a Argentina el baterista de mi papá en la época de los 60 todavía tenía unos pedazos de batería y yo le dije no yo quiero tocar la batería y me regaló unos cascos o sea ni siquiera una batería completa y eso fue lo que yo me llevé a Venezuela y con eso fue que empecé a tocar con eso empezó el amor con eso empezó el amor y fue amor a primera vista a primer golpe sí sí es que eso no sé cómo explicártelo pero me dio el foco de un montón de cosas que no tenían sentido y todo se centralizó se empezó a causar y pasaba tres cuatro horas todos los días tocando en las tardes después del colegio y escuchando y llameando y tocando contra esos estériles los enanitos verdes después otras bandas también y es como que uno trata de emular un poco pero tenía la batería medio incompleto o sea no tenía plata para por ejemplo tener un pedazo mejor tenía un árbol de navidad y en eso puse los platillos y no tenía para eso que maravilla verdad como se dice en Venezuela no es la flecha lo que hace al indio y sobre todo en esa época en Venezuela tenemos muy poco acceso a instrumentos y a la variedad que hoy existe los dibujadores de instrumentos no había tanta variedad o no tenías la plata para poder comprar esas cosas de hecho yo cuando empecé clases con mi profesor que empecé en un sitio y un sótano que se llama Hemisferio Musical en Sabana Grande empecé clases en grupo y al mes me dijo mira como que reconoció que yo tenía interés por la batería y me dijo mira si quieres tomar clases particulares a mí me encantaría hacer clases fui todo ahí serio hablar con mi mamá y él tenía un sótano en la candelaria alrededor de la no sé si te acuerdas el bar la cita en la candelaria bueno él tenía un locker en el estacionamiento de los gallegos y las familias gallegas y yo a los 13 años convenciendo a mi mamá que ahí es donde yo tenía que ir a hacer clases entonces la hice a mi mamá ir conmigo y todo y mi mamá la verdad que tuvo o sea en eso la visión y el soporte es que yo digo a veces me siento súper culpable porque realmente lo que los hijos hacen extracurricular depende mucho más de los padres que de los propios hijos porque es que si tú no les prestas ese apoyo pero está difícil porque dependen de ti es que si es totalmente yo creo que sentirte que tienes el el infractuto o por lo menos el soporte emocional emocional de tu padre es importantísimo ahora me imagino ahora que me cuentas todo este contexto yo sé del pensamiento el tipo de pensamiento en general en Venezuela en el que era difícil imaginarse una carrera como músico por eso probablemente estudiaste comunicación social y por eso probablemente también cuando te viniste a Londres no te viniste pensando en estudiar en una academia de música te viniste a prepararte como ingeniero de sonido sin embargo fíjate qué mágica y qué maravillosa es la vida que tu primer trabajo en un estudio era como que si ya estabas predestinado a cosas grandes porque quién puede decir que su primer trabajo en un estudio fue para asistir a Pretenders y tú lo puedes decir o sea cuéntame por favor tú te acuerdas de eso cómo lo viviste cómo lo sentiste qué pensabas no yo tengo o sea yo estoy muy muy agradecido en la vida porque todas las pequeñas cosas que han pasado a través de la vida que definen quién eres tú como ser a lo nivel personal y a nivel profesional han sido cosas muy bonitas y yo me acuerdo de cada uno de esos eslabones y efectivamente o sea cuando me toca finalmente trabajar en un estudio de sonido de música porque antes había hecho cosas de postproducción y grabar voiceovers y ese tipo de cosas y poder asistir en una mezcla de un disco en vivo para ellos para mí fue como wow o sea pues me voló la cabeza porque era bueno era como la reconfirmación de decir ok esto está empezando el universo me está hablando porque estoy acá no ojo la etapa que yo viví y desarrollé en Venezuela gracias a esa etapa he logrado lo que he logrado acá yo sé o sea porque yo le debo todo a Venezuela profesionalmente como músico las cosas que fueron difíciles de lograr y las cosas y aquellos pequeños pero sobre todo aprender a trabajar con las uñas te entrena para luego desenvolverte en cualquier escenario totalmente porque te da una una visión de no sé o de adaptarte flexibilidad terminas haciendo más roles que uno solo a la vez o sea la sociedad sociedad un poco más anglosajona tienden a tener bueno más especialización y ahora ellos están entrando un poco más en como en shock porque nosotros estamos empezando a reinar el mundo los latinos o aquellos profesionales que vienen de sociedades donde tienes que hacer un todero ¿no? el todero aquí era como que se veía mal y ahora es como que wow esa persona puede hacer esto puede hacer esto pero es que esa era la manera como hacíamos nosotros las cosas con claroscuro nosotros hicimos todo independiente o sea hacíamos el siliscreen para hacer las franelas la portada de los discos si todo era muy autogestionado nosotros copiamos los cassettes o sea y viste que ahorita el mercado de los cassettes se ha repotenciado es increíble es increíble ahora siempre comentas cuando porque no puede faltar la pregunta de rigor cómo fue que lograste convertirte en el baterista de Stereophonics y siempre comentas que bueno que ustedes primero se hicieron amigos porque hubo como una posible una conexión allí a través del estudio donde estabas trabajando y ellos estaban grabando y yo me pregunto si ese por ejemplo eso de que tú tuvieras un padre músico o por lo menos aficionado a la música y él también en algún momento fue un tema que los unió como desde un punto de vista personal no no tanto no no o sea yo creo que siempre hay algo de eso por supuesto porque tienes que tener una especie de background común sincronía o background de muchas cosas pero el caso de Stereophonics fue que ellos vinieron al estudio donde yo trabajaba y yo empecé asistiendo parte de la grabación y parte de la mezcla del cuarto disco entonces yo terminé tocando como percusión como invitado en ese disco pero realmente lo que pasó fue que estaba ahí y podía tocar Pandereta y Cable en tiempo que yo no podía o no había quien hacerlo y listo pero para mí fue como que bueno nos divertimos yo estaba asistiendo más al ingeniero en ese entonces que era Jim que hoy en día es un amigo muy querido y fue como estar en el lugar correcto en el momento indicado y estar como semi preparado para algo y lo que sí pasó es que hubo mucha sincronía a nivel de amistad y nos convirtimos como más amigos de hecho pasamos me acuerdo en esas navidades nos vimos antes de navidad juntos hicimos cosas en casas de ellos y había como una amistad pero sin ni siquiera ningún tipo de compromiso laboral y lo que pasó fue que ellos después turearon ese disco finalmente yo me fui de gira con ellos para hacer unas grabaciones asistiendo al amigo mío Jim, al productor y pasa el tiempo hacia adelante y finalmente bueno Stuart el baterista original ya no estaba más tienen a Stuart Gorman Steve Gorman Steve Gorman que era el baterista de Black Rose en Estados Unidos que termina siendo como el feeling para ellos para seguir el tour pero cuando ellos llegan a repensar que bueno tenemos que grabar un disco nuevo no tenemos baterista que se yo empezamos a hacer los demos en mi estudio en el estudio yo trabajaba no me estuve exacto y haciendo sándwiches y té y café muy orgulloso haberlo hecho y ahí conectamos porque ellos están tratando de programar una batería y tú la hiciste en vivo y yo tenía mi batería yo prácticamente vivía en ese estudio claro yo estaba haciendo 15, 16, 17 horas diarias y todo es que esa es otra cosa que le enseña a uno a Venezuela no decir que no nunca no es que tienes que darle para adelante y que pase lo que pase con tal de que no te daño pero uno si viene con ese entusiasmo y eso yo se lo agradezco mucho uno viene con unas ganas como una luz yo me acuerdo un día perdonen la autorreferencia pero entré en una oficina y había una colombiana y ella me veía y al rato yo no había abierto la boca porque era más timidísima porque en inglés me daba pena puedes hablar y se me acercó y me dijo tú de dónde eres venezolana me dices que el tumbado no podrías haber sido de otro sitio y yo lo digo con orgullo me parecía una cosa divina ellos lo reconocían por ejemplo volviendo al terreno musical eso quedaba un swing que otros baterías ¿qué bateristas no hubieran tenido? no sé esa respuesta no te la puedo dar yo se la puede preguntar pero este hay muchas similitudes sobre todo porque ellos son de Gales de un pueblo muy pequeño y yo creo que hay mucha sincronía en ese sentido ellos son el humor es muy parecido en ciertas cosas y también están muy acostumbrados a a ver la verdad y decir las cosas como son y como que esa franqueza y esa transparencia nos nos ayudó a llevarnos muy bien más allá del hecho de que bueno que tuvimos sincronía a nivel musical ¿no? que eso fue lo que terminó de hacer click y decir wow ya nos conocemos somos amigos y mira como toca hicimos me acuerdo en esa semana hicimos 15 15 canciones para el disco nuevo a nivel de demo ¿no? así como más componiendo y qué sé yo pero todo el disco salió en esa semana prácticamente se me ocurre preguntarte porque ayer haciendo research sobre tu vida y tu carrera vi me encontré con un video de estos tutorials en youtube donde un gordito inglés perdonen que diga gordito que feo pero bueno un señal muy atractivo pues estaba enseñando a su audiencia en youtube a tocar de Javier Weiler Dakota ok y entonces después escuché una entrevista con Kelly donde él contaba que esa es la única canción que él la hizo en 10 minutos y que además inmediatamente llamó a la persona de la disquera o de lo que fuera para decirle yo creo que tengo algo bueno ahora yo te quiero preguntar uno cuando habla de un grupo uno no sabe cómo funciona eso internamente si es que a ti te dan la canción bueno mira aquí compuza ponle la batería o se empiezan cómo era la dinámica en general de crear canciones pero específicamente cuéntame de esa canción esa batería es tuya tú puedes decir yo compuse esa batería puedes hacer yo creo que cada banda y cada artista tiene una dinámica distinta ¿no? hay bandas que componen todo a partir de jams y están trabajando creativamente creativamente haciendo jams uno tras otro y después le dan forma y los convierten o las migran a canciones ¿no? hay otras bandas que directamente tienes una persona que escribe todo y le dice a la banda mira toca esto la banda esterefónica es como una mezcla de esas dos o sea hay cosas que por ejemplo Kelly como compositor y autor tenía cosas muy mucho de autor compositor que ya le salió en su momento y las compartí inmediatamente con la banda y dice mira tengo esto vamos a armarlo pero hay otras cosas que nacieron de estar de estar juntos en el mismo cuarto yo creo que es más una cuestión de que cuando tú trabajas con alguien tan prolífico profesionalmente en el ámbito de la música esa persona no para de componer no para hacer cosas entonces cuando tú tienes o estás en el mismo cuarto o cerca de esa persona pues vas a ser parte del proceso cuando no estás no pero o sea te enganchas en un proceso posterior pero era un poco sí la dinámica con la banda había cosas que pasaban en el momento ¿sabes? nosotros terminamos escribiendo canciones hasta haciendo la prueba de sonido de una gira y estábamos trabajando una canción que después la terminamos grabando también te acuerdas un momento que haya sido que te haya dado mucho nervio o sea algo que tú hayas dicho tengo varias o sea no puedo no lo voy a poder hacer mira tengo varias tengo varias correctamente bueno uno el primero en el caso específico de Stereofonics fue cuando pasé de estar conectando y asistiendo y haciendo café y comprándole no sé pastelitos de nata pastelitos de nata a la banda porque era parte de mi trabajo a pasar de ah bueno ponte a tocar ahí y yo después me pongo así a tocar y que él estaba tocando y cantando guitarra del otro lado en el otro cuarto yo tocando y estamos llamando y tocando en vivo los dos juntos y para mí fue un momento de wow porque de gran realización bueno es que es un cantante increíble o sea uno de los mejores cantantes que he trabajado en mi vida y tenerlo sabe escucharlo en vivo pero digamos recíprocamente de alguna energía alimentándose de lo que tú aportabas fue algo muy especial muy muy especial pero después pasan o sea más adelante pasaban otras cosas como por ejemplo después de esa época me llaman finalmente y me dicen mira queremos grabar una canción contigo quieres quieres venir al estudio y grabamos una canción porque estuvimos pasando pensando que tenemos buena vibra y yo le digo claro cuenta conmigo yo pido tiempo libre en el trabajo y me voy para allá para donde estén ustedes grabamos y pasó media hora no tengo muchas ganas no no va a pensar pero pasó media hora y me vuelve a textear y me dice no mira sabes qué vamos a grabar todo el disco vente a grabar el disco con nosotros me digo bueno vamos a dar pero ¿tienes ese mensaje? no pero esa era la época de no había smartphones pero ¿sabes por qué te lo pregunto? porque yo me quedé loca que tú dijiste que para la música del yaque tenías unos sampleos sí eso sí pero eso es distinto digo no si tienes esos sampleos tiene este mensaje no pero ves eso es distinto eso son grabaciones de audio y otras cosas para mí todas esas otras cosas como que no comunicaciones es de menor importancia sí tienes razón no tienes razón lo debo haber guardado pero por ejemplo me pasó que cuando nos íbamos a grabar me voy con Kelly en su coche al estudio y la idea llegamos el primer día al estudio como bueno tengo el día para montar mi batería vamos a empezar a grabar mañana no o sea llegué monté y a la hora apareció él y dije no vamos a ver una canción nueva y fue la primera canción grabando la banda en vivo sin metrónomo lo habías tenido que explicar yo soy latinoamericano y era para un documental tiene que ser despacito esto es así tan rápido y no puedo entenderlo y eso terminó siendo una serie documental de Ian McGregor y se movió de otra persona que se llama The Long Way Down que se va en motocicleta por toda Argentina como haciendo la parte del viaje de Che Guevara y todo eso pero la vamos a buscar y esa canción la grabamos ahí el día probando sonido en el estudio por primera vez tocando juntos como banda sin metrónomo sin nada sino capturando una toma en medio y habías tenido sueños salvajes no con cellophones sino con otras bandas de pronto que puedan tener un sonido parecido al que ellos tienen eh habías en algún momento realmente deseado que tu carrera musical en Londres despegara con fuerza o ni siquiera te lo estabas planteando mucho estabas disfrutando tu trabajo que estabas teniendo en ese momento como eh bueno aprendiendo de sonido un poco del backstage de las cosas mira sueños salvajes sí pero fue en Venezuela que tuve esos sueños hay momentos que me acuerdo esto inclusive antes de Claros Curo me acuerdo estando en mi cuarto digamos con afiches de los artistas que yo más seguía y admiraba en ese momento y escuchando radio o música y me acuerdo sintiendo wow o sea no sé cómo explicarlo pero una conexión que te sentías que podías estar en una en un gran en una gran tarima ajá lo cual es bastante interesante porque no no fue por una cuestión de que en ese momento quieres fama o quieres dinero o sea no es nada de eso fue una fue una sí como una eh algo exacerbado de la energía de lo que te producía la música ajá y eso no lo volvías a sentir más nunca hasta que un día me tocó estar ante miles de personas tocando con esterefónico ¿sabes? pero cuando yo ya estaba aquí yo no estaba pendiente de eso yo me vine de hecho yo sentí que había cerrado como completado cerrado un capítulo con claro oscuro y bueno dije si ya estoy tan interesado en grabar y producir bueno me voy a uno de los sitios que yo más admiro con música que crecí y todo y quiero probarlo ¿no? o sea si lo voy a probar lo voy a probar en los lugares más difíciles ¿no? bueno sí y yo venía determinado a ser ingeniero y a ser productor o sea es como que esa es mi nueva etapa o mi nueva evolución ¿no? y después bueno la vida te pone destino de nuevo de estar en una banda y ser artista y cuando te pone algo así de nuevo por segunda vez tú dices mira no esto tengo que ¿qué se aprende en los escenarios pequeños o grandes? no importa que no te lo va a dar nunca por mucho que tú practiques en tu cuarto o sea porque también te escuchaba en otra entrevista me parecía un tema muy interesante de discutir sobre todo en los tiempos que estamos viviendo que tú decías que una de las cosas que se está perdiendo con toda la dinámica de autosuficiencia tecnológica de los músicos es que se les olvida que después de todo como proceso la música es un proceso cooperativo de energías de fuerzas de encuentros de choques de titanes incluso esa cosa de los egos en muchos casos hace mucho bien alimenta grandes proyectos y ahora de pronto tú comentabas que hay excelentes músicos con mucho talento grandes canciones se montan en un escenario y se desploman se caen a pedazos y se tortillan o sea ¿qué qué aspecto de la cooperación que es tan importante para que la música exista se está perdiendo con toda esta nota de que todos vivimos aislados y produciendo por separado sin realmente establecer conexión física carnal vital sabes como que sangre sudor y lágrimas es que eso eso es algo vital para la existencia de la música la música uno es como un uno realmente un elemento conductor como un canal y eso es algo que uno no lo entiende sino mucho tiempo después al principio es como que uno se concentra capaz en la parte digamos del amor a la música que te enamoras de la música por aquellos artistas que tú sigues después viene la parte de ah bueno me lo voy a tomar en serio voy a hacer mi aprendizaje y mi técnica entonces te concentras mucho en eso ¿no? pero después cuando empiezas a llevar eso a la conexión con la gente pues ya no sé no es tanto eso es más el groove entonces es más el melao ¿cómo suena? ¿cómo conectas? y después de eso ya viene inclusive algo que es más grande que uno que uno simplemente es eso uno es un canal entonces tú y tú sueltas aquello y bueno ya aquello tiene vida propia claro tú interpretas lo que tus sentidos perciben y a través de tuyo canalizas y sale y no es tuyo o sea eso pasa a través tuyo y eso es algo que llega con el tiempo pero lo que sí definitivamente es muy importante es la energía que tú sientes en un concierto es una de las de las pocos digamos doctrinas artísticas que te da el feedback inmediato ¿sabes? si tú pintas tú tienes una un feedback o un proceso de creación inmediato en el sentido de que dejas algo pero pero te falta algo todavía no tienes esa respuesta ¿sabes? no es como en completa sincronicidad la respuesta y ojo con la música pasa lo mismo cuando estás grabando en el estudio o sea tienes un es una terapia pero no tienes la respuesta del público de cómo esa canción puede amoldar la vida a esa persona o cambiarla o sea si eso lo ves es después con el tiempo el tiempo es el que decide si esas canciones van a ser peregrines o desaparecen o qué ¿no? pero algo que es muy importante sobre todo con artistas más jóvenes es que no han tenido la gran ventaja que tuvimos nosotros de bueno si eres músico tienes que salir a tocar porque sobre todo si eres una banda ¿no? una banda es una familia y eso es una extensión o una familia distinta entonces tienes los momentos altos los momentos bajos uno tira por un lado al otro para el otro y todo eso te produce primero entender a ser flexible entender que todos todos pueden tener un punto de vista distinto pasarlo mal juntos pasarlos bien juntos o sea es como una una pandilla que va por el mundo sabes compartiendo el arte y que generalmente te une que en un primer momento todo es bueno como las parejas claro pero después también llega lo que tiene que llegar inevitablemente los primeros tours son el exceso piensas que todos los días es una fiesta todas las ciudades pero después llega un momento que empiezas a ver tu perfume me dice ah ok esto no está sonando bien entonces vamos a vamos a inseriarnos un poco más y eso viene con el tiempo pero es divertidísimo eran autocríticos tus compañeros consigo mismo y contigo por ejemplo cómo manejas la crítica desde un punto no como productor no como creador de procesos en el que te puedes hacer un poco más detachment más distancia puedes tomar más distancia sino como como creador eres susceptible a la crítica es un punto muy delicado porque tu arte va a ser constantemente o jugado o criticado o evaluado ¿no? pero a la vez tú tienes que aprender a dejar y tener resiliencia ¿no? para que no te afecte tanto ¿no? no te destruya pero a la vez es un proceso muy subjetivo entonces o sea tú por ejemplo cuando entras a un estudio a grabar una canción tuya o si yo voy a producir a alguien o voy a grabar a alguien es una situación muy delicada porque tienes un artista que lo conoces poco pero ese artista tiene que confiar en ti 100% o sea el alma está desnuda pero entonces es algo muy frágil ¿cómo manejas a esa persona? para que no se sienta ¿sabes? atacada o criticada o enjuiciada o simplemente desinflada porque desinfla cuando uno cree que tiene una cosa buena y es juzgada te desinfla aunque tú lo entiendas y todo desde un punto de vista racional emocionalmente no siempre es tan fácil ¿no? totalmente además que como artista tú puedes desarrollar algo subjetivamente que piensas que está al máximo esplendor de lo que puede llegar a ser pero lo bonito del proceso creativo es que si sí tienes ese ese elemento de confianza y es bueno tener la vulnerabilidad pero si confías en el equipo de trabajo que tienes al lado esa visión que tú pensabas que era la máxima expresión puede llegar a ser inclusive muchísimo más grande muchísimo más hermoso y más amplificado y ahí es cuando pasan las canciones increíbles ahí es cuando pasan los discos increíbles y en el caso de Dakota fue así cuando Dakota aparece todos nos quedamos así como que aquí hay algo y nosotros en esa semana tuvimos 15 canciones el viernes me acuerdo vino el digamos el director de la compañía disquera y se lo presentamos así como que esto ya está este es el disco ¿no? que hay algo de arrogancia y algo de de inocencia y de emoción pero sí pasó que se tradujo de una etapa de demo muy bien a la etapa del álbum y después del álbum se tradujo a que cuando salió el disco reventó y era el momento perfecto para que ese disco existiera porque eso también es otra ¿no? que hay uno ve cosas fabulosas y después entiende con los años porque no funcionó en el momento en que salió porque hay cosas que vienen con una visión demasiado de futuro y los artistas como canalizadores de cosas a veces ellos ni entienden que es lo que están creando porque están creando para una realidad que todavía no existe que todavía está como están absorbiendo unos niveles que son difíciles de estructurar explicar pero que está ocurriendo y hay muchos que todavía no lo sí como es esto no lo entienden no lo digieres todavía porque todavía falta otro eslabón que es que cuando eso sale y si así sea digamos de dependiendo de un proceso comercial o no si es un éxito o no etcétera ya es otra cosa nosotros tuvimos la gran suerte de que esa canción salió como single y fue número uno como single y número uno como álbum contra Madonna y un montón de gente ¿sabes? y nosotros nos quedamos así como que wow wow pero no es algo que estamos buscando la banda en general en ese sentido o las bandas acá digamos más de rock porque eso no es que estén buscando eso obviamente quieren éxito y quieren reconocimiento pero lo que inclusive es más más abayasante todavía es cuando esa canción la tocas por primera vez o empiezas a tocarla en vivo y ahí ves algo que nunca yo he vivido en mi había vivido en mi vida que tu emoción la ves sí retribuida o sea porque a veces uno pone mucha emoción en algo y coge bueno la respuesta no llegó uno siempre cree ahí uno le da a ver qué pasa pero no siempre pero cuando tú pones esa emoción y la ola se te devuelve y te moja de vuelta te dices wow es increíble es la perfección es increíble porque o lo puedes ver no sé o tienes como no sé yo soy capaz o lo ves de una manera muy egocéntrica y retribución y es sobre sobre mí mi éxito es todo sobre mi calidad mi talento o lo puedes ver de inclusive una manera mucho más desprendida que esa o sea esta canción es más grande que lo que nosotros y que lo que se creó porque es que ya no es de nosotros y es pasa eso y así se debería ver todos los Cholos cerramos con esa canción porque después de esa canción no puedes tocar más nada claro porque es la canción más grande que hizo la banda en toda la historia yo estaba escuchando justamente ayer fue lo último que oí antes de acostarme a dormir porque ya había visto todo sobre ti y dije bueno ya ahora pasamos a Pobrecita tú y este y me acosté a dormir la escuché tres veces el show que ellos hicieron en el 2020 en televisión no estoy segura qué show de televisión era pero fue en vivo y tú oyes que es en vivo claro y realmente es una canción perfecta sí es una canción muy bella y cuéntame cuando empiezas a grabar Capitán Melado yo siempre había tenido en mi cabeza que eso fue después de Estilofónix pero en realidad no no fue durante eso fue durante entonces me llevó a pensar que claro que ya a ti se te estaban moviendo cosas internas de deseos más personales que quería satisfacer y que probablemente tenía que ver con el hecho volviendo al trabajo cooperativo de no ser tampoco tan dedicación exclusiva a esa pequeña familia sino abrirte también más a todo un mundo que todavía estaba ahí afuera ¿no? y eso te llevó a trabajar por ejemplo con Natalia Lafourcade sí y con Phil Manzanero Manzanero perdón que wow y yo me pregunto ¿te acuerdas en ese momento? primero que sé que lo grabaste sí mientras estabas en giro sí ¿cómo fue todo ese proceso dentro de ti de búsqueda creativa de necesidades sí, esto está muy bien pero yo también necesito expresarme en una forma más personal sí bueno te dijiste todo lo que tenía que hacer totalmente a mí en el caso de Capitán Melada fue exactamente eso o sea yo estaba de hotel en hotel de gira en gira o sea sin parar y si bien ojo lo amé y lo disfruté llegaba un momento donde había una parte de mí que no estaba saciando una oportunidad de comunicar algo ¿no? y fue totalmente adrede digamos de hacerlo en español porque para mí yo necesitaba reconectarme además con ese nombre Capitán Melado Melado es una palabra que yo ni siquiera sé si en toda latinomérica se entiende no sé si existe o sea es una de las palabras más bellas del español caribeño es muy bonita Melado bellísima yo me imagino que había había una parte de ti desesperada por expresarse con más autenticidad ¿no? y reencontrarme con el español también eso porque yo estaba digamos un ambiente muy anglosajón constantemente y hay gente que ni sabía o ni se enteraba que uno era latino ¿sabes? porque te veían tocar y... además parecía el otro hermano de ellos ese igualito era más hermano de Kelly que el humano pero me pasó mucho que por ejemplo una de las cosas que yo me di cuenta estando en gira es que inconscientemente buscaba un link con con Sudamérica o con Latinoamérica iba a conciertos y veía una bandera y es como wow una bandera de México una bandera argentina o de Venezuela y... y como que empiezas a buscar llegaron a ir a México por ejemplo la banda fue pero ya yo no estaba en la banda pero sí conmigo fuimos a Argentina a Brasil a Chile y Perú que para mí fue increíble porque llevamos cuatro o cinco años tratando de cuadrar algo y eras la estrella ¿no? fue muy bonito eras la estrella que el único que hablaba español y podía se hizo un montón de entrevistas claro claro pero es muy muy bonito cuando empiezas esa búsqueda ¿no? y buscaron como un equilibrio porque si yo si bien estaba muy contento con todo eso también necesitaba canalizar otras cosas más ¿no? inquietudes sí y también forzarme a a decir wow estoy en ingeniería también pero no estoy o sea estoy aplicando algunas cosas para la cuestión del envío de secuencias y cosas así pero no lo estoy ejerciendo ¿no? y y fue muy bonito también encontrarme de de hacer algo como autor y compositor con mi guitarra nada más o el piano y y y y ver a dónde me llevaba eso ¿no? y realmente cuando me di cuenta que tenía un montón de cosas y bueno acá yo con un disco vamos a acercarlo a ver qué pasa ¿no? y es muy bello ese disco ha sobrevivido bien el paso del tiempo te debo decir gracias no no yo yo sí creo escuchándolo entre ayer y hoy decía wow estas canciones son son bellas y y no se sienten envejecidas ¿no? que a veces pasa sobre todo con proyectos de esa naturaleza que era como muy indie y era como muy todo lo que estaba pasando musicalmente en ese momento estaba allí y después cuando además descubre descubre a través de ti que claro que hay una conexión hay una canción donde hay un niñito yo me acuerdo esa canción sonaba en la radio de la TNU todo el tiempo donde yo tuve un programa de radio como un niñito que que es un sampler que tú hiciste de los niñitos que visitan la historia del del castillo de de Pompatá sí y después terminaste haciendo la música de una película sobre tres windsurfers windsurfistas windsurfistas de de la isla de Margarita este también lo ves como una de esas sincronicidades mágicas de la vida o o bueno tengo entendido que tú conocías al director de la universidad sí qué tan interesante fue llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza porque es que no solamente hiciste las canciones originales sino que también te ocupaste de todo lo que era el del audio eso mira es que eso es parte de lo hermoso de lo que es ser una persona creativa o que se dedica a algo creativo porque es como que nosotros no trabajamos en escalones de de ir subiendo sino que nosotros es como tenemos mucho caos en paralelo constantemente entonces nosotros pensamos en horizontales como que tienes un proyecto aquí andando otro y en el caso de esos samples que yo grabé los grabé hace muchísimo tiempo sin pensar que iban a hacer pero no te deshiciste de ellos o sea que de alguna forma sí pensabas que bueno que algo podía ocurrir sí pero no lo grabé pensando en música o sea eso fue lo bonito o sea yo fui como documentando más que otra cosa y me reencontré con ellos cuando empecé a hacer cosas de mi proyecto y y no sé por qué pero vi vi como la conexión de hacer una canción así más tipo house y qué sé yo pero con ese sample con ese sample y en el caso de la película Chueco Javier nos conocimos en la universidad eran muy amigos pero estuvimos siempre en contacto yo sabía que tenía este proyecto que estuve filiando porque estuve filiando como 5 o 6 años entonces uno como que tiene esa sinergia de de creativos de decir bueno yo sé que él está sufriendo su proyecto como yo sufro la música y y así vamos ¿no? y y siempre hubo esa conexión entonces cuando yo saco ese disco pues más se conectó el proyecto y él está filmando pero claro recién está empezando a documentar a esos chicos ¿no? y siempre tuvimos una conversación y nunca se habló de que bueno vamos a hacer la música ni nada sino que nos mantuvimos al tanto del progreso de cada quien ¿no? y finalmente cuando se cristaliza que ellos deciden decir bueno ya vamos a poner un parado no podemos seguir filmando hay que cerrar esta película eh nació la oportunidad de de hacer la música juntos y es y en ese entonces o sea Javier y Yayo que era el otro que estaba Horacio Collao sí porque es que yo traje yo trabajé con Horacio en Sonoclip imagínate era mi productor tan bello Horacio y con Yayo precisamente ellos están cortando la película y a mí me mandaron o sea fue totalmente no acomodazo a una película a mí me mandaron el material en rofa así mira esto es lo que grabamos con con los tipos de hacer y aquello era puro viento entonces yo con eso fue que me disparé y olas totalmente pero con eso fue que me disparé a hacer la primera canción y yo les mando una canción completa larga como de cuatro minutos y pico y y cliqueamos y nos me llamaron y dijeron mira nos cambiaste la película porque es otra cosa ya no es ya no es un documental o sea ya tiene un aire mucho más fílmico y para mí fue hermosísimo fue el mejor digamos la mejor conexión y obviamente a medida que te vas involucrando con el proyecto ellos grabaron con cuan cámara podían conseguir en formatos distintos sonaban hay cosas que no tenían sonido cosas mal grabadas entonces finalmente le dije no mira tienes que posproducir el audio tiene que sonar bien así y como que esa creció hasta el punto tal que ya estaba haciendo la música y ya me metí a hacer la la posproducción del audio también o sea que fue un proyecto muy muy hermoso fue difícil supongo pero maravilloso también y y y muy relacionado también con Capitán Velao sí qué otras cosas te ha traído Capitán Velao que tú le piensas dar continuidad a ese proyecto porque no sé no sabes que fue como que te quitaste sí un deseo un clavito y y ya no sé cómo lo ves cómo debería haber continuado y haber hecho más o sea viendo la obra retrospectivamente debería haber hecho más discos de Capitán Velao eh es difícil no sé porque porque lo hiciste en un momento donde era más difícil que lo hicieras y lo hiciste sí exactamente y en el fondo el problema que tengo yo es como que yo siempre estoy como pensando en qué es lo que voy a hacer en el futuro como que eso ya lo hiciste sí sientas que ya fue sí entonces yo necesito estar como eh haciéndome un challenge nuevo todo el tiempo haciendo cosas nuevas evolucionando siguiéndose adelante con eso no quiero decir que que no quiero hacer otro disco de Capitán pero no sé si Capitán Velaora es una representación absoluta de quién soy yo como 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 hacedor de música quién eres ahora como como creador como creador porque creo que haces tantas cosas y de naturalezas tan distintas y con el esfuerzo de hacerlas bien siempre que yo creo que el título de creador te viene muy a a tono pero en qué andas ahorita qué es lo que te qué es lo que te te provoca quisieras concretar manifestar más como director más como empresario y promoviendo ideas claro creando comunidades porque este proyecto que tienes ahora es más como una especie de hub creativo una comunidad musical una comunidad ¿sabes qué pasa? ¿cómo es que se llama? 5DB sí 5DB Media sí con algo que yo me di cuenta es como que cuando estás haciendo únicamente una carrera artística digamos como una banda o solista es como que ese es solamente el mundo que estás digamos desarrollando con sus cosas buenas con sus cosas malas pero es nada más eso ojo eso puede crecer increíblemente de una manera tal que no puedes hacer otra cosa que no sea eso pero yo siempre he tenido como una gran confusión este en el sentido de que lo que decías tú o sea quería hacer música porque estudié comunicación social ¿sabes? es como que todas esas influencias que te que te forman o le dan forma a la persona en algún momento de la vida es como que uno está buscando que todo te cierre en un solo sitio y cuando estás haciendo un disco por ejemplo tú quieres que ese disco tenga todo perfecto el video perfecto o el audio perfecto o esto pero te das cuenta después que todo no puede ser así es como que tú no puedes demostrar en una canción que eres un baterista increíble pero además cantas increíble pero además haces esto o tocas jazz pero tocas rock o sea con el tiempo te das cuenta de que todo tiene su momento y todo tiene su su razón de ser y es como que preferible que te concentres en una sola característica que quieres desarrollar o explorar o meterte a fondo de ti y hacerlo hacerlo bien y después haces otra cosa y hacerlo y hacerlo bien y de esa manera ahorita pensando retrospectivamente con esta terapia que estamos haciendo este es algo que a mí me funciona bien o sea me concentrarte 100% en algo y creer absolutamente en lo que estás en ese momento sí porque por ejemplo si yo estoy produciendo alguien y esa persona está confiando en mí para dirigirlos o moldearlos o llevarlos a un sitio es gran responsabilidad entonces si yo estoy pensando en mi ego y decir bueno no pero yo puedo tocar batería acá y puedo hacer esto creo que el enfoque el enfoque no es no es justo me parece a mí y no es suficiente con respecto para el arte de esa otra persona sí entonces a mí me encanta esa obra porque esa multifaceta de poder en este disco yo voy a ser productor o en este disco soy ingeniero y sé que puedo ser productor o sé que puedo ser baterista pero pero no pero soy el ingeniero sí y en ese sentido me ha dado me contenta hacia los ojos he hecho proyectos que hago varios roles pero como la música es un proceso colaborativo y de ahí es cuando realmente se enriquece ese proceso me pasaba que lo que tú dices tú si estás en una banda habían cosas que yo no estaba satisfaciendo porque como baterista tú quieres tocar con varias gente porque te permite cambiar aprendes de tocar de otra manera si no es como que te encasillas mucho hacer una cosa de una sola manera es como ser dedicación exclusiva sí yo trabajo dedicación exclusiva a esto que está todo bien si eso te define 100% quién es tú y ese es tu lugar y evolucionan todos juntos pero en mi caso nunca fue así nunca fue así porque haber estado estudiando comunicación social tienes afinidad con el cine con la radio tu experiencia trabajando en esos campos entonces como que cuando empiezas descubrir que hay otras cosas tú digamos no sé capaz tu visión es un poco más amplia a nivel de lo que se puede abarcar o como las cosas se conectan te entiendo perfectamente pero a la vez es doble filo porque también puede abarcar muy poco digamos o llegas a muchas partes pero sientes en el camino miedo a estarte diluyendo y al final no es diluirse al final es que bueno como dices tú no todo el mundo tiene trayectorias lineales hay trayectorias que son espirales hay trayectorias que son es que yo creo que todos los creativos o todos los que trabajan en el fondo tienen un poco de eso sí yo creo que a veces las industrias o la misma sociedad te pone presión forza a que vayas en una sola línea y y la realidad es que eso nunca va a funcionar así porque capaz la canción que estás por escribir en el en tu vida está aquí pero para llegar para allá no va a ser una línea directa vas a tener que dar vueltas y vas a tener que tener eh y a ti la vida te lo he enseñado mejor que a nadie porque veo que hay mucho de eso como de sincronicidades y de cosas medio mágico religiosas que tú dices y esto cómo pasó y esto cómo pasó como pero es que la energía es muy importante sí y tú seguramente crees estás abierto a que eso te ocurra porque si no no te ocurriría porque a la gente le pasan trenes porque no los ve sí pero también soy muy metodológico para ciertas cosas y eso es increíble y esa es la parte técnica y eso a veces tienes que saber manejar esa barriga que era lo que yo decía al principio me parece este eh impresionante porque normalmente uno siente que son bestias que no se llevan bien la una con la otra que conviven dentro de ti pero en amistad pero a mí lo que me fascina ahora después de haber salido de la banda hago ya que después he hecho ya otras películas ajá y series para Netflix series para Netflix también la de Maradona en México esa la salió hace poco este pero a mí lo que me gusta de todo eso es es el proceso colaborativo y de entender el mundo de la otra persona y cuando ya empieza a trabajar en series o pelis o cosas así es muy bonito porque el universo es mucho más amplio de lo que uno piensa cuando simplemente estás haciendo una canción como músico ¿no? te das cuenta de que capaz tu música no solamente tiene un rol expresivo a nivel de tu satisfacción como creador pero también tiene una función y eso pues si lo ves desde el punto de vista positivo es una función muy bonita no lo veas como que estás vendiendo esto sino que estás tratando de entender la visión de un director y cómo ese director está leyendo las imágenes y cómo le está poniendo las cosas y cómo tu canción puede ser un soundtrack que pueda llevar esa emoción el poder eso es hermosísimo de una canción en una escena de meterte inmediatamente en el feeling que es eso de verdad no lo tiene sino la música o sea es como yo siempre digo que la música es muy puta porque es como que te lleva directo a donde tienes que ir en segundo es lo que le toma a otras artes como las artes plásticas por ejemplo pararte frente a una obra de una pintura una escultura y sentir lo que se siente cuando oyes una canción con la que te quejas es muy difícil es muy difícil y si se puede sentir pero primero es muy difícil que ocurra a nivel masivo es como para gente muy sensible y que se ha estimulado mucho que se ha puesto mucho en contacto con el arte que tienen esa sensibilidad para alinearse con eso pero es que la música lo hace sin que tu quieras que te afecte te afecta es que sabes que pasa que eso fue a mi lo que me voló la cabeza cuando empecé a hacer música para películas que me di cuenta de que ok pero es que la música la empecé a entender menos como música y mas como una sensación y sonidos entonces para mi el sonido en general encapsula todo eso tu oyes prestas atención a las voces de la gente yo tambien muchísimo muchísimo las voces los diálogos digamos el paisaje o el ambiente sonoro que crean en películas o en lo que sea o ahora o sea tu cierras los ojos con la vida y no escuchas nada sino lo que lo que sintonizas con lo que hay alrededor y hay un soundscape para el que que no nos detenemos a escucharlo porque nosotros estamos bombardeados visualmente y cada vez somos más visuales de eso quería hablar como crees tu que como te ves viniendo de una época en la que ni se quiera o sea porque yo no se si tu con lente ahora con lente porque es mas viejito yo no se si tu pero yo ayer no hablaba con Tobi yo me acuerdo de haber hecho un programa de radio cuando tu no podias googlear claro algo o sea tu tenias que llegar con tus revistas con tus anotaciones con lo que te había dicho no se quien que es super fan de la banda entonces tu le preguntaste porque te dieron como unos datos y así llegabas tu al estudio no es que ibas a googlear ahí en vivo no venias preparado y ahora que me parece maravilloso creer la información porque yo amo la información que esté tan al alcance y que el acceso sea tan inmediato pero me doy cuenta como dices creo que estas diciendo ahorita que es que cada vez soy mas visual y son mas visual pero sin embargo es una contradicción loquísima somos muy visuales pero por ejemplo a mi me cuesta leer en cambio me encanta escuchar porque creo que ese exceso de estímulo visual tampoco te permite luego concentrarte en sentarte a leer porque ya estas en otro mood estas en un mood que requiere mas dinamismo no se si 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 además de los lentes además de los lentes es que es que son varias cosas yo creo que hay niveles de conexión o de interpretación yo lo veo como que por ejemplo tu puedes leer mucho pasa hoy la gente ya esta en instagram y dice like, like, no like, like, like ok, tinder este si, este no izquierda, derecha izquierda, derecha eso es fácil osea la programación esta hecha para que tu tengas una decisión de un si, un no en servidor eso es fácil pero quien se detiene realmente a ver esa foto vamos a ponerle en el plano mas accesible tipo instagram pero si es un artista o un fotógrafo que puso una foto quien se detiene a ver ese cuadro sabes entonces ahí ya viene otra cosa estas leyendo o estas simplemente zapping sabes con la música es igual tu puedes estar bombardeado con un montón de música porque ahora estamos en las opciones que hay de streaming y todo osea infinitas infinitas hasta el punto tal que ya no tenemos sentido de pertenencia a un estilo de música o una banda osea eso desapareció a mi lo que mas me frustra con la comunicación que estamos teniendo hoy en día es que yo antes me acordaba de los nombres de los productores si de los nombres de los músicos de los nombres de las bandas ahora es que ni me acuerdo si porque claro como el procesamiento ocurre de otra forma y nunca lo escribes tampoco ya mas nunca entra y sale entra y sale entra y sale son como y eso me parece muy triste si es pero es osea sign of signs of the times si es así pero a la vez bueno yo ando en una búsqueda y creo que estamos dando con algo de que es precisamente ver como reinterpretar o repensar un poco como ver con las músicas que están haciendo cuéntame háblame de ese proyecto bueno pero déjame antes de eso decirte una cosa nosotros estamos bombardeados totalmente visualmente pero la información visual nosotros la digerimos de una manera muy pragmática esto es lo que pienso yo pues totalmente equivocado pero tú muy fácilmente sabes que esta mesa es plateada esto es naranja osea tú ves la forma osea tu cerebro como que lo descodifica descodifica rápido descodifica muy fácil con la música no puedes hacer eso para mi el elemento visual es muy fácil para para sintetizar o para para expresar algo pero la emoción no lo visual no te da emoción no osea yo sé que me va a odiar un montón de gente bueno pero por eso es tan pero tan importante y complementario el audio con el video o la imagen con un audio no? porque ahí es cuando empiezas a sentir ah wow ok esto me está moviendo el plano emocional y eso solamente lo haces con sonido ojo puede ser que estés en un museo y en ese momento es el olor del mar si es un museo que está cerca del mar o lo que sea y ahí tienes otros sentidos sincronizados con otras cosas o puede ser el sonido que estás escuchando ahí y en ese momento te enfocaste en esa pintura y pum volaste y te metiste en la pintura pero lo que dices tú es mucho más difícil llegar a ese grado de foco mientras que la música la música es maldita y el sonido porque se te mete por dentro y no te estás dando cuenta es como una puta es como que logra lo que quiere en segundos y tú dices wow como me meto yo de hecho trato de no andar por la calle con audífonos y música oigo podcast porque es que el nivel de inmersión y de me desaparezco del mundo y la desconexión me desconecto me atropellan los carros la gente me lleva por delante porque si es una música triste entro en una dimensión o sea si es una música que me mueve este tipo de emociones o las otras es que entro como en un yo me siento como una gente en un videoclip claro o sea que estoy caminando y me están filmando y pierdo contacto con la realidad cambio cuando oigo podcast o información que se decodifica de otra forma puedo perfectamente ir caminando e ir oyendo pero música no porque eso me afecta en un modo que me desconecta de la realidad es muy poderosa la música es muy poderosa y el sonido es que como no la puedes eh amoldar o cuantizar o verla es un es un sentimiento que te mueve sabes es como el olfato sabes cuando tú llegas un hueles un cierto tipo de comida o el mar o el o el césped recién cortado o sea la lluvia o sea son cosas que sitios y lugares hace esto inmediatamente sabes es muy muy poderoso nosotros más bien yo creo que le prestamos muy poca atención a otros sentidos nosotros creo que el sentido visual es el que más preponderancia tiene preponderancia sobre los otros pero los otros cuando están combinados con eso es increíble la combinación y quiere perdón que este te había preguntado ya por los launch que están haciendo con música hay algo de sentidos combinados ahí de hecho vamos a más bien hablar de eso porque si no quedo yo como una loquita ese proyecto cuál es la idea como retomar el en vivo el show en vivo lo que se produce en la audiencia en vivo aunque no estés allí aunque lo veas a través si es una combinación pero realmente el proyecto que estamos tratando de construir pues estamos en plena etapa de construcción ahora es muy bello por cierto es un proyecto muy hermoso tiene mucho de filantropia un poco y y de romanticismo en la parte de lo que es la creación musical pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es que primero somos todos artistas somos músicos y tenemos la gran suerte de que gracias a la experiencia de lo que hemos podido lograr nos juntamos como para armar una comunidad musical en el oeste de Londres que era la meca de un montón de cosas nosotros estamos a dos cuadras donde o a una cuadra donde nacieron todos los sound systems del Notting Hill Carnival y todavía hay una comunidad muy interesante de músicos o sea, de Clash o sea, de Goose toda esa gente era toda West London y tuvimos la gran suerte de juntarnos pero sobre todo por la necesidad de poder lograr una comunidad física donde los artistas nuevos que carecen de un sitio donde estar juntos puedan venir y crear sin la presión digamos comercial y nosotros lo que queremos hacer es... tal cual, tal cual, como que tú puedes buquear por ejemplo una hora en ese estudio sin pagar más o menos más o menos no es tanto así no, porque es que te hago el pitch de la idea en que estamos desarrollando en este momento nosotros todavía no hemos lanzado oficialmente el proyecto pero lo que estamos tratando de buscar es un modelo que sea sustentable para que no le ponga presión a la creadora, al artista de poder lograr su arte a nivel del proceso creativo, ya lo que es distribución o sea, eso ya es otra historia que nosotros todavía no queremos meternos y capaz ni nos vamos a meter pero el gran problema que nosotros vemos es que la industria musical per se está rota y está rota desde que nació y eso es algo que la gente no entiende y no ve pero siempre ha sido un modelo de negocio que ha perjudicado al creador no está diseñado o sea, más bien ahorita es menos pero en algunos sentidos no, es peor que antes es peor que antes o sea, a quien diga lo contrario le están mintiendo a los artistas y eso es algo que los mismos artistas tienen que entender y no es una cuestión de ah, vamos a pelear contra el sistema no, no es eso, tienes que entender que ok, no van a volver los viniles o sea, hay resurgencia de los viniles, pero no van a volver como era antes no va a volver el CD, que la gente compraba, digamos, la compra física de tu producto donde podías cuantificar el éxito tanto financiero como éxito de alcance eso ya no existe más, ¿no? sí puedes cuantificar el alcance gracias a toda la transparencia de data y todo que hay, ¿no? que es increíble y de hecho ahorita tu audiencia no es tu audiencia local, tu audiencia es global que es algo que le está dando un poder al artista como nunca antes visto, ¿no? eso es buenísimo es un oxígeno interesante, pero nunca se sabe no te deja con la sensación de entender bien a con quien te estás comunicando tampoco, ¿no? sí, pero el problema es la carencia de transparencia en el sistema, ¿no? en la industria y eso es lo que siempre ha mellado a los artistas porque los artistas como nosotros somos seres subjetivos y seres románticos y seres que no queremos saber de la parte metodológica o de la parte financiera o la parte legal nosotros nos entregamos ese sueño y cuando te das cuenta ya es muy tarde ya firmaste un contrato que no te conviene un contrato que no te beneficia que te ahoga que te ahoga y como o sea, digan lo que digan grande y chiquito a todos le han hecho lo mismo, ¿sabes? entonces, la realidad es que es una industria que no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista del artista no lo digo desde el punto de vista de la industria desde el punto de vista de la industria tiene mucho pie y cabeza de hecho, las compañías de streaming han hecho la más plata que han hecho en toda su vida y los sellos disqueros están haciendo cualquier cantidad de plata hoy en día pero estamos en una época que si bien es así eso nos está convirtiendo en un factor beneficiario en un factor beneficiario para el artista porque el artista está ganando menos que antes en general entonces, es muy complicado después de hoy tenemos que hacer 35 podcasts más de esto, ¿no? pero, lo que nosotros estamos tratando de hacer es crear una comunidad orgánica, real donde gente capaz de la comunidad un chico de 18 años que es increíble con una rapera de 17 que nunca han podido tener la oportunidad es estar en un estudio con todos los estándares increíbles poder juntarlos físicamente poder ponerlos a colaborar y darles el tiempo para que se desarrollen como artistas entonces, claro, nosotros estamos tratando de lograr esa comunidad y después también queremos artistas a medio nivel que también se involucren en la comunidad y después artistas ya más consagrados que directamente no sean como embajadores de todo este proyecto que sean como los que financien porque pueden que haga más músculo financiero la idea de lo que estamos tratando de hacer es rescatar la manufactura de mano de hacer el arte de hacer música todos los elementos entonces tenemos, por ejemplo, un taller de refacción y servicio de equipos análogos viejísimos entonces tenemos un chico especialista en todos los equipos viejos todos los equipos que tenemos son prácticamente museo o sea, pesas de museo en perfecto funcionamiento y para alguien que no tiene acceso a un estudio si le queremos ofrecer esas herramientas para que pueda aprender del uso de eso pero que se beneficie también de nuestra experiencia y conocimiento entonces nosotros llevarlos hacia un lado claro, no todos los artistas van a poder entrar digamos dentro de ese molde porque hay gente que ya tienen contratos o cosas que ya no les interesa porque ya están establecidos pero nosotros lo que queremos hacer es una comunidad donde independientemente de cómo se involucra el artista con nosotros deje una huella en esa comunidad entonces, por ejemplo, si un artista viene para darte una idea de algo que estamos tratando de pensar que un artista viene y toma parte en crear un disco con nosotros pero nosotros lo que queremos es documentar toda esa creación porque generalmente toda la creación de contenido sobre la música es a posteriori siempre es, ah, el disco que hiciste o no sé qué cosa nosotros lo que estamos tratando de hacer es crear una infraestructura que ya está lista para capturar cualquier cosa y a su vez crear un montón, digamos, de elementos alrededor de esa creación musical entonces el artista crea su música después él se va y sale a la calle con su disco lo distribuye como ellos prefieren firman con un sello si quieren o lo saquen independiente o ven qué van a hacer o sacan CDs y venden uno por uno eso ya es cuestión del artista pero mientras pasó por nuestra huella la idea es que ellos nos dejen algo para que nosotros podamos compartir eso con gente de la comunidad musical o que sigue la comunidad entonces, para darte una idea pueden tocar, no sé en un lunch with sessions en un almuerzo pueden hacer un podcast con nosotros y pueden hacer una clase un taller ok todo eso para nosotros es un gran valor porque nosotros estamos apostando al talento del artista y reconociendo al artista que tiene un talento increíble si bien la industria no se lo reconoce a nivel cuantificable y además ofreciéndole eso a otros para que sea como un bien que se multiplique de beneficio que es toda una mentalidad de open source cero de secreto o sea, es todo no, mira o sea, nosotros tenemos este no sé un piano que tenemos en 1898 un piano Steinway & Sons este que es muy muy conocido en Abbey Road porque era el que llaman el famoso piano de Mrs. Smith nosotros tenemos uno exactamente igual entonces para darte una idea quién de esos chicos tiene la oportunidad de tocar un piano así claro bueno, que pueda apagar Abbey Road claro pero como nosotros tenemos un modelo distinto la idea es de negocios lo puedes hacer mientras tenemos otras cosas que sostienen el proyecto claro también tenemos un montón de inquilinos que mantienen el proyecto o sea que nosotros tenemos por suerte en el edificio hay un montón de gente creativa que también hace otras cosas y también hay gente que alquila el estudio comercialmente que son gente ya más establecida como te estaba explicando que si alquilan el estudio están contentos de pagar el estudio para hacer esas cosas entonces todos los espacios en between vamos haciendo estos proyectos con los otros artistas entonces estamos como en ese en esa cuestión y ahora que empezamos con los almuerzos de Launch With la serie que estamos haciendo es estamos invitando a los artistas curando a ciertos artistas donde el talento es lo más primordial pero el enfoque realmente es la comida detrás del artista y vienen y celebran digamos esa curación del menú basado en el artista en ese día con su invitado y con una audiencia en vivo un concierto muy íntimo pero en vivo pero con una plataforma global porque es un stream en vivo claro y también después se ha grabado pues lo puedes ver a posterior sí pero ahorita estamos haciendo todo en vivo o sea lo que está viendo la gente es un broadcast totalmente en vivo en serio es como televisión en vivo entonces estamos transmisiendo haciendo la transmisión del sonido del video todo es totalmente en vivo pero muy buena calidad sí sí las ojeras no son en vano no son en vano súper chévere pero es hermoso es fácil explicar explicar ese modelo operativo no es muy difícil es muy difícil la gente muchos artistas llegan y dicen bueno esto no entiendo esto es mucho esto está demasiado bueno para ser verdad también hay algo hay algo mucho de educación hay gente que bueno tienes que pensar llevan más de 20 años haciendo música en sus cuartos y eso no lo puedes cambiar entonces tienes que tener una parte tuya de entender una sensibilidad decir bueno yo sé que estás acostumbrado a hacer música así pero mira ven acá mira qué pasa cuando tocas con este en el mismo cuarto y toma un tiempo pero lo hermoso de este proyecto es que tú ves la evolución del cambio de ese artista y si ellos se van de nuestro proyecto habiendo aprendido algo ya nosotros estamos cumpliendo algo y lo bonito cuando hacemos los almuerzos es que es todo un proceso de colaborativos desde el principio ellos vienen se sientan con el chef de nuestra de nuestro cantín o de nuestro restaurante y hacen una como una tertulia culinaria de cuáles son sus influencias que les gusta que no les gusta que crecieron y además en Londres que es una ciudad tan multicultural o sea que una persona que es jamaiquina que la otra persona es inglesa y la comida que se sirve en el concierto es el producto de esa tertulia y finalmente se presenta el concierto y es toda la gente agasajada digamos con ese menú y termina con un concierto de media hora y eso es muy bonito es muy bonito las imágenes de la cocina son de morirse y lo que ha sido muy bonito ha sido la lo que está empezando a pasar ya estamos empezando a sentir ya estamos en una etapa de medio de test pero estás empezando a ver que un proyecto que grabaste en el estudio o una banda que vino Launch With ya empiezan a traer otra gente entonces hay gente que ya quiere participar en esa serie de los almuerzos o gente que vino a los estudios y dice ah mira yo tengo un proyecto te quiero mostrar mi música y lo bonito es que ya empiezas a ver generaciones y sobre todo de los más más chicos que hay unos musicazos increíbles toda la movida esta de jazz de londres y todo que no son puristas de jazz y para entender algo están tocando rap o sea están haciendo cosas increíbles increíbles no me cuesta imaginar y muy talentosos o sea gente que ha estudiado su instrumento vienen con una madurez musical a los 19 20 años que no lo puedes creer no lo puedes creer y verlos colaborar es muy bonito muy bonito y los músicos llevan a sus invitados o los almuerzos son abiertos para que tú vayas si tú quieres es mezclado ahora lo estamos haciendo todo el proceso del proyecto es muy orgánico estamos porque yo cuando lo vi dije ay me gustaría ir a almuerzos jamming se ve divino tiene que ser amigos de la familia o será que uno puede hacer un booking y participar no lo estamos manejando comercialmente es algo muy interno es como una especie de 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 no membresía pero es una especie de de una comunidad es una comunidad que es lo que estamos tratando de hacer y ya como para concluir Javier porque hemos hablado mucho yo esas masterclass que hiciste en Argentina sí este cada vez que participas en un proyecto como por ejemplo ahorita con 5DB Sí la gente alrededor tuyo valora la conexión que tú sigues teniendo con Latinoamérica y el respeto que tienes en Latinoamérica por ejemplo de poder eso ir a Buenos Aires cuando tú prácticamente nunca has vivido en Buenos Aires y dar una masterclass allá y tener este vender sin problema el acceso a esa masterclass como fue esa experiencia y y valora la gente aquí contigo esa conexión que tú tienes con Latinoamérica sí sí muchísimo de hecho eso fue parte o sea lo que estamos haciendo ahora con 5DB ha sido un proceso orgánico de relación o sea nosotros nos juntamos oficialmente digamos hace dos años pero hace más de tres cuatro años que venimos como fusionando ideas colaborando en ciertos proyectos y y como la parte de las de los talleros las masterclasses tiene una una parte muy educativa digamos eso es algo que es muy importante dentro de los pilares de lo que estamos tratando de hacer en 5DB o sea la idea es crear este esta comunidad pero también el know-how el knowledge de todo lo que va a ser o que tiene que ver con la parte del proceso de de creación musical eh y totalmente o sea yo empecé lo de las masterclasses no fue algo que yo me me dije lo voy a empezar a hacer fue por contactos y la de hecho la primera que hice fue en Abbey Road que me llamaron para hacer una después terminé haciendo por una escuela en Noruega después hice otra en Abbey Road hice la de Argentina que es sobre creación de sonido fueron distintas hay unas que hice más específicamente sobre todo la parte de grabación de baterías y y cómo meter eso en en bueno en la parte más de ingeniería de sonido y producción después la la otra que empecé a hacer más que todo fue diseño musical diseño musical que es algo que que es un poco el aprocho mi mi visión de cómo yo entiendo y veo a la música ¿no? y es un poco compartir mis experiencias este de de todo el proceso musical pero fue muy bonito la Argentina tuvimos una un grupo muy bonito había artistas visuales había artistas musicales digamos solistas o de bandas había una persona un sello disquero habían productores o sea era muy mezclado el grupo y lo hermoso de ese proceso es que te das cuenta de que todos tenemos algo que nos une ¿no? que esa parte de la conexión con la música el amor por el sonido pero es un proceso que va creciendo durante toda la semana entonces más que un par de horas es estar juntos ir a almorzar juntos hablar de cosas o sea compartir y crecer esa relación hasta el punto tal que sigo en contacto con muchos de ellos creamos como un grupo y y vamos los estudiantes quieres decir que bueno y lo ves como futuro que eso podría por ejemplo volverse algo regular a lo que te dedicaras con con la misma pasión que haces otras cosas porque debe ser increíble poder como se dice dar lo que lo que has aprendido con tanto esfuerzo y uniendo tantos distintos cabos y poder de pronto a alguien acortarle un poco el camino y decirle mira yo pienso con mi humilde experiencia que no es tan humilde que si tú avoid esto o sea como evita esto métete por aquí dale importancia a esto no pierdas tiempo en esto o sea como guías claves para que el camino se haga más corto y más placentero ayuda muchísimo pero el problema con eso es como como que tú le das un hijo mira no no toques ahí que te vas a quemar y vas y tienes que hasta que no mete el dedo no se quema no sabe y es un poco así pero yo tenía como una relación de muy de respeto de esas cosas antes porque yo pensaba que yo nunca podía dar una clase o un taller o una conversación acerca de mi experiencia porque no sé porque es que le tengo mucho respeto es como que es como que siento que nunca voy a estar preparado o a nivel para hacerlo bien ¿no? pero después me di cuenta al haberlo probado que ese no yo estaba enfocándolo mal la realidad es que tú compartes lo que has aprendido hasta el momento y no solamente tú le estás dando acortando el camino a la gente con experiencias propias o anécdotas sino que te das cuenta de que ellos también tú estás aprendiendo algo de ellos también muchísimo muchísimo más entonces a mí lo que me gustó fue descubrir que la relación puede ser bidireccional y no unidireccional donde yo te digo qué increíble soy mira los discos que he hecho no o sea la manera como yo he hecho todas esas masterclasses ha sido totalmente de una manera anecdótica conversacional o sea vamos a a compartir y en base a tu experiencia o la mía hablemos de eso y vemos qué sincronía tenemos y así vamos y es mucho más enriquecedor claro hay cosas que por más que las diga la gente hasta que no las viva pues no van a pasar por ese proceso pero hay mucha más información ahora es interesantísimo desde el punto de vista de la tecnología que hay que disponible hasta la información en general nosotros lo que decías tú nosotros no teníamos nada o sea yo me acordaba que los discos inclusivos de los ajores no los conseguías en Venezuela entonces nosotros reuníamos plata me acuerdo nuestros amigos y había un papá que viajaba a Estados Unidos entonces pedíamos bueno tú pides este disco de Cure yo pido este de YouTube tú pides este y después nos sentábamos en una casa a hacer mixtapes ¿me lo dices o me lo preguntas? entonces mira yo me acuerdo que en las revistas o sea no solo no se conseguían los discos tampoco en las revistas como yo tenía un programa de radio a la gente que viajaba le pedía que me trajera revista le daba la platica un melody maker un spin exacto y los amigos de uno yo tenía mi novio Edward Marshall que tenía mucha música claro bueno yo me fajaba y hacían mis tapes con mis canciones que me gustaban y no sé qué pero los amigos que tenían acceso a la música eran valiosísimos porque eran como puentes de conexión con cosas que tú obviamente no ibas a poder tener a tu alrededor y una de las cosas en el 89 yo viajé a Buenos Aires y yo me quedé loca la cantidad de cosas que se editaban en Argentina porque yo venía de un país donde tú nunca ibas a encontrar que si no sé con The Bunyman Made in Venezuela nada más pero en Buenos Aires encontrabas todo hecho en Argentina en Print en Argentina yo me compraba todos los discos de Cure en Vinilum me los compraba en Argentina maravilloso yo conseguía todos los discos allá que yo no conseguía en Venezuela y después lo que sí tiene diferente por ejemplo Argentina que ellos empezaron a hacer música digamos rock en español como hicieron en Venezuela y como hicieron en México y todo pero el digamos el el movimiento no cesó fue evolucionando o sea tú escuchas hoy en día discos de de almendra o cosas de pescado rabiosos y dicen wow o sea que discos más allá de que algunos no se grabaron tan bien o no esa es otra cosa y eso es una cuestión de infraestructura y de que podían tenerlo yo tenía amado un montón de bandas argentinas pero un montón pero en Venezuela no tuvimos eso en Venezuela ojo hay digamos focos hermosos pero ya ahora si hay una continuidad que no yo creo que desde los 90 de adelante ha habido una una continuidad y eso ya no ha parado pero si había como focos y se iban apagando pero Argentina siempre tuvo eso y siempre admiraba eso yo iba a los conciertos de banda y y comprar los discos y todo pero tenías cosas locas yo me acuerdo una vez en Venezuela que EMI y EMI publicaron el disco de Stone Roses y nadie lo habrán sacado no sé doscientos discos bueno yo fui uno de los que compré bueno me lo escuchaba en el carrito propuesto volviendo a la casa y las oficinas cuando existían oficinas de EMI de Sony de las disqueras esas eran las grandes fuentes de acceso a la información porque Ibel y yo que hacíamos las Cosmo Baby nos íbamos a la oficina en carne y hueso claro y entonces empezamos a ver los singles que ellos no no mandaban a las radios porque no estaban dentro de las prioridades y este aquí y este no me lo podría dar si vale agarré eso sample que nunca tenían cosas que les enviaban de las casas matrices y que ellos no iban a hacer nunca nada con eso más bien les encantaba que tú llegaras porque era como bueno llévate todo eso y chévere y con eso hacíamos nosotros nuestro programa de radio claro pero bueno ya esta pregunta a lo mejor te agarra un poquito fuera de base y no es justa pero crees que crees que me podrías recomendar cosas que estés escuchando y que te hayan un poco volado la cabeza últimamente si si no hay varias varias cosas a mi me preguntan eso y me quedo todo no 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 hay muchas cosas ahorita sí que me viene a mente el disco London Grammar London Grammar me gusta está bueno lo que han hecho antes está bueno hoy te entregar entre la parte de fuera de base no es tan fácil no Parcels esa banda me gustó muchísimo lo que estuve escuchando Alice Wolf Alice Wolf me gustó muchísimo ese disco mi hijo me introdujo a eso Alice Wolf me gustó muchísimo al disco no sé es que en general ahora están pasando cosas muy interesantes hay como un algo que me contenta mucho es que estoy empezando a ver muchas mujeres haciendo música no solamente en el rol de ah yo soy la solista sino que somos banda yo traje un disco que la acaba de salir la semana pasada que se llama Los Bichos que son cuatro chicas es todo instrumental y mezclan música cumbia con con Turquía y rock rock y qué sé yo y yo grabé yo grabé ese disco que salió hace poquito Los Bichos sí está bueno pero en general está muy interesante las cosas que están pasando sabes tú bueno por ejemplo Jacob Collier escuchas lo que hace en la parte de jazz y es un genio o sea más allá de que te guste o no ¿no? pero hay una camada nueva de generacional que están haciendo música de una manera muy interesante y como precisamente la industria está tan rota sí ellos ya saben que ellos no entran en eso entonces ellos como que ya están más pendientes de hacer una colaboración de aquí hay una 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 organización que se llama Tomorrow Warriors los guerreros de mañana y viene inspirado de una banda que había en los 70-80 que hacían jazz que eran los guerreros y uno de esos músicos armó este Tomorrow Warriors y ellos es una organización que apoya a toda la gente digamos de 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 poco alcance de de background femenino o afroamericano y todo ese tipo de cosas y hay unos músicos increíbles que han salido ahí son chicos de 18 19 20 años están haciendo cosas muy muy buenas todo eso lo voy a notar yo después y off the record antes de que empezáramos la entrevista dijiste que te agrada que estabas contento porque los latinos estábamos finalmente en boga ¿es cierto? ¿es eso cierto? yo creo que sí bueno sabes que no sé si en boga pero yo creo que ahora precisamente como se ha abierto las audiencias yo creo que ahorita las audiencias mismas están empezando a ser mucho más multiculturales eh si bien hay hay países que que tienen digamos o dirigen mucho las cosas como el Reino Unido como artistas tanto el rock como el pop y todo eso pero empieza a haber un todo un mundo más allá de esto o sea lo ves con los latin grammy lo ves como con artistas como Natalia por ejemplo que termina cantando los oscars y para mí es un wow un orgullo ver a alguien a ese nivel ¿sabes? eh pero también empiezan a ver bandas latines que ya están empezando a hacer tours por lados que antes no a sitios donde no llegaban y también bandas que llegan a sitios bandas de aquí que llegan a sitios donde antes no sí sí entonces eso está eso está muy bueno es muy positivo yo creo que en el fondo todos los cambios hay que hay que aceptarlos y ver cómo le buscas la vuelta o sea es como por ejemplo cuando salió iTunes pues destruyó un montón de cosas pero también construyó otra sí y si no fuese iTunes iba a llamar no sé otra cosa claro la resistencia al cambio no ayuda a nadie al final no hay un cambio lo que hay que tratar de o lo que estamos tratando nosotros ahora es canalizarlo de una manera que sea transparente que sea honesto y que podamos armar una 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 colaboración directa con el artista sin todo el mundo en el medio que le quita un tajo al artista todo el tiempo ¿no? y valorarle el trabajo y pasa con el arte también en las galerías las galerías le sacan 50% del profe al artista y además le compran ese trabajo más barato al artista en su estudio entonces ellos con lo que le venden pagaron su 50% de comisión y además le sacaron más plata o sea y es como que yo no entiendo como todavía no hay un sistema que nos ayude a los creativos regular lo que es tan injusto ¿sabes? con la distribución digital de Stream es una caja negra o sea no sabes que va a pasar porque primero es una empresa son empresas de tecnología que y si bien ojo yo las uso y las tienes que usar porque es un servicio donde todo el mundo está ahí pero es una empresa de tecnología eso es lo que uno tiene que entender que tiene como un commodity que vende música pero la realidad es que ellos podrían estar vendiendo pan como podrían estar vendiendo productos como lo hace Amazon pero la realidad es que el business model de ellos te hacen creer que son creativos y te hacen creer que que es todo sobre el arte es mentira todo eso es una nadie se sincera al respecto la realidad es que que no es de eso pero está bien si vas a la parte comercial que la hagan está todo bien pero que no vendan lo que no vendan pero que no vendan lo que no es sobre todo para el artista porque el artista tiene que entender a donde se está metiendo y como son algoritmos y es todo no es cuantificable a nivel digamos digamos por producto como era antes que tú decías bueno saco mil discos tengo que vender 500 o 300 para poder gastar lo que me gasté en el estudio más el arte más esto o sea eso es fácil de manejar claro dentro de todo porque es tangible es tangible el problema ahora es que eso ya no existe entonces está basado realmente en su cálculo en un algoritmo de exponencial dependiendo de su base de suscripción entonces ya ni siquiera es un stream cuánto si ellos cuantifican cuánto vale un stream sería también otra historia pero eso no lo hacen no ellos cuantifican en base a la relación por volumen entonces ellos le dan un valor a ese stream en teoría pero basado en una región o sea que tu stream en Venezuela tiene otro valor que tu stream en Argentina y que tu stream en el UK y eso es algo que nadie dice pero la realidad es que un artista en UK puede ganar más plata que un artista en Venezuela en Venezuela cuando se supone que es un sistema democrático y educativo entonces no es así o sea entonces claro exponencialmente el día de mañana digamos que ellos tienen un millón de suscriptores todo su modelo de negocio es suscripción entonces ellos basen todo en base a cuánto les entra por eso un millón de personas al mes o al año el día de mañana serán 10 millones pero no ellos pueden cambiar el valor que le adjudican a ese stream no hay nadie regulando eso nada regula eso nadie ni nada la realidad es que nosotros le estamos entregando al arte a la gente para que lo comercialicen por ti y tampoco tienen una relación de sello disquero pues tampoco están siendo avales como sellos disqueros entonces ellos tienen sus deals debajo de cuerda con los sellos disqueros porque no pueden cuantificarlo entonces ellos les pagan una mensualidad a los sellos disqueros para mantener el sello disquero contento pero la realidad es que el sello disquero comparte la torta pero son pocos los artistas que están en el en la cúspide que realmente tienen tanto su stream tanto color que lo puedes cuantificar al final como siempre muy pocos terminan estando beneficiándose de un modelo que no beneficia a la mayoría o sea porque era lo que pasaba de todas formas con el modelo discográfico una cosa que voy a dejar para el final lo peor o sea en mi punto de vista voy a estar totalmente equivocado pero lo peor que puede hacer un artista hoy en día haciendo música es firmar con un sello y que ese sello a su vez te firma o te distribuye digitalmente porque estás como dos veces tercerizando tu arte o sea es preferible que tú vayas directo a digital y sepas por lo menos la relación que tienes tú mismo sin otro intermediario sí porque en el fondo que están haciendo ellos por ti y eso es lo que nadie dice lo que nadie habla ojo los sellos disqueros son importantes en eslabón y creo que hay sellos disqueros haciendo un trabajo increíble y hacen ENR y desarrollan con los artistas hay muchos que ellos pero en el gran esquema de todo no es así de las cosas no es así yo me podría quedar contigo hablando por horas pero tenemos esos pastelitos de nata que nos están esperando ya así que salud gracias gracias por todo tu generosidad tu don de gente y por contarnos con tanto detalle tu historia tu vida tus aciertos un beso gracias a ti gracias a ti y nos vemos en una próxima edición en otro episodio de metralla rosa muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento esperamos que lo hayas disfrutado para nosotros obviamente ha sido un placer y un honor y quisiera sugerirte que pasaras por mi sitio web para que puedas disfrutar de todo el contenido que allí publicamos regularmente en el blog y en la galería de fotos suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todas nuestras publicaciones regulares y obviamente disfruta del resto de la programación que hacemos para ti con amor con respeto y con todo el cariño posible no 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 no